Estoy cansada, déjalo para mañana, ¿vale? Tía... ¿Qué? Venga, tía, arréate. Pustamos unas cervecitas, ¿eh? En la que he ido el Charlie, ¿así lo conoces? No sé. He tenido mala noche. Pírdate. Llevas días dándome largas, no aguanto más. ¿Sí? Fijo. Si no es contigo, no es con nadie, tú lo sabes. ¿Eh? ¡Chist! Quieto.